Lima Lento por el encanto que aún retienes Lema, si tú supieras Enamorado de tu bohemia, bohemio soy Y aunque pasen los años Tú eres la misma, mi linda Lima, de ayer y hoy Y aunque pasen los años Tú eres la misma, mi linda Lima, de ayer y hoy Llanto de un campanario Noches, luna de plata Luzes que se iluminan como un rosario Reja que siempre escuchan mi serenata Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo decir a todos que me yo soy Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será mi orgullo decir a todos que me yo soy Al dulce bordonear de la visbuela Hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño Con el repiquetear de calzañuelas Y siguen las guitarras con su trino Y dando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con su trino Y dando el sueño a todos los vecinos Al aire de agoniar a sentir Al cuarto dieciséis a la voz barroquí De un buen cantor que con sabor en pleno caranear Pide un cajón ante de amanecer Y empieza la sabrosa marinerá Alegrina agoniar a sentir Al cuarto dieciséis a la voz barroquí De un buen cantor que con sabor en pleno caranear Pide un cajón ante de amanecer Y empieza la sabrosa marinerá Dale con la punta, dale con el taco Mueve la cintura que se va a acabar Ahora priesa fuerte y con tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un bar Dale con la punta, dale con el taco Mueve la cintura que se va a acabar Ahora priesa fuerte y con tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un bar Ahora priesa fuerte y con tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un bar Alegrina agoniará